Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación para el resto del país. Le recuerdo que redes sociales arroba efecto guión bajo financiero y arroba fermaldonado número 15. Bueno, el contexto en el que se produce el conjunto de reformas van a contracorriente de la opinión de manera general. Parece decirnos la más reciente encuesta de la firma Parametría. Y mire si no. A la pregunta de si se permite una mayor inversión privada en Pemex, ¿cree usted que ello beneficiaría o perjudicaría a gente como usted? Un 48% respondió que sí perjudicaría, mientras que un 31% dijo lo contrario. Luego preguntó esta empresa, ¿en su opinión el Pacto por México beneficiará o perjudicará a gente como usted? Y 31% dijo que perjudicará y 21% que beneficiará. Y luego fue la otra pregunta, si se permite una mayor inversión privada en la industria eléctrica, ¿cree que beneficiará o perjudicará a gente como usted? Y el resultado fue en el mismo sentido. 53% dijo que perjudicará, mientras que apenas 15% opinó en sentido contrario. La encuesta fue realizada entre el 21 y 25 de noviembre, consistió en 800 cuestionarios y tiene una confiabilidad de 95%. En este mismo contexto es que saludo con gusto en este espacio a Javier Maldonado, quien es presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas. Javier Maldonado, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. ¿Tú también eres de las personas que aventuran un escenario desastroso si la inversión privada llega a Pemex y a Comisión Federal? No, Fernando, la verdad es que no. Al contrario, yo creo que nos hemos quedado rezagados como país en la inversión de nuestro petróleo por parte de la iniciativa privada. Prácticamente podemos decir que México ya es el único país del mundo que no tiene inversión privada en su petróleo. Ciertamente que si vemos datos ahí de nuestro principal socio comercial con Estados Unidos, la cantidad de pozos que se perforaron en el 2012, es más, mira, aquí tengo el dato correcto. En el 2012 se perforaron en Estados Unidos, sucedieron permisos de perforación de 9.100 pozos a 170 empresas. En el caso de México solamente se perforaron tres y evidentemente pues solamente de Pemex porque esto está limitado solamente a que la paraestatal haga este tipo de investigaciones y de perforaciones con el objeto de encontrar nuevas reservas. Entonces, estamos viendo aquí que hay un gravísimo riesgo, por un lado, de quedarnos rezagados como lo estamos siendo. Tenemos a países como Brasil, Colombia, Noruega que han adecuado su legislación precisamente para la intervención del capital privado en su petróleo. Y por el otro lado, este tipo de perforaciones y de investigación requiere de muchísimos recursos y por consiguiente el riesgo porque no hay la garantía de que si yo perforo un pozo, evidentemente voy a tener ahí, sin temor a equivocarme, un resultado positivo de poder sacar petróleo. Entonces, hay que perforar muchos pozos hasta encontrar los yacimientos adecuados y rentables. Por consiguiente, cuando tú estás actuando con tantas empresas, el riesgo se diluye entre las empresas y entonces es un riesgo compartido que también es, hay que decirlo, en su caso cuando haya un resultado positivo, también la utilidad hay que compartirla. Eso es evidente. Pero, por supuesto que nosotros estamos porque la inversión privada llegue a petróleos mexicanos y eso no significa ni vender nuestro México, ni vender el patrimonio nacional, ni mucho menos, al contrario. Yo creo que es una manera de ponernos a la vanguardia de cuando menos tratar de alcanzar a los demás países que inclusive con economías de menor tamaño han tenido la capacidad y la habilidad para dejar de lado ese nacionalismo superfluo que de repente nosotros manifestamos pensando con una serie de movimientos que nos dicen a todos que van a vender la soberanía del país y cosas por el estilo, que no tiene nada que ver eso con la inversión necesaria que se tiene que hacer en este sector por parte del sector privado. Javier Maldonado, dime una cosa, ¿por qué deberíamos confiar en la palabra de ustedes los empresarios o de la clase política? Mira, realmente los gobernantes tienen poca credibilidad precisamente porque nos dicen lo que va a suceder y después nos explican por qué nos sucedió. Y la verdad es que la gente está cansada de oír tantas promesas y que no se cumplan esas promesas, ya sean de campaña o la falta de voluntad política para atender los asuntos que más están lastimando a la sociedad. Y podemos irnos en muchos rubros, desde un asunto fiscal, desde enriquecimiento ilícito por parte de mucha gente que ha estado desempeñando cargos públicos, desde los escándalos de gasto de funcionarios y que no se actúa. Entonces, toda esta impunidad que se está dando en muchos de los funcionarios públicos, pues evidentemente lastima mucho a la gente y hace que pierdan credibilidad. ¿Por qué los empresarios? Bueno, desde luego que también hay empresarios malos, por supuesto, no podemos decir que los empresarios son una clase privilegiada y santa, desde luego que no, pero es ciertamente que los empresarios tienen una característica fundamental, que arriesgan su patrimonio en las actividades que desarrollan y si no las hacen bien, pues simplemente lo pierden. El gobierno cuando no hace las cosas bien, pues simplemente busca de dónde sacar más recursos, ya sea aumentando impuestos o dejando las deudas para las siguientes administraciones y a ver cómo se logran pagar. Esa es la gran diferencia que hay entre un empresario y un político. Javier Maldonado, gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Fernando. Un gusto. El coordinador de los diputados del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, insistió en que la reforma energética saldrá antes de que termine este 2013. Culminar toda esta serie de reformas que hemos hecho en este primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que se ha distinguido por ser un gobierno reformista y que está mirando hacia el futuro para construir un México mejor, sobre todo un México con crecimiento y con justicia. Necesitamos la reforma energética este año. En Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PRI espera que el Senado lleve a cabo este trabajo y estaremos pendientes para acompañarlo en una reforma energética para México. Nos interesa conocer su opinión a través de las redes sociales arroba efecto-bajofinanciero y arroba fermaldonado número 15. Vamos a una nueva pausa, no se vayas breve.